hola muchas gracias por acompañarnos aquí en la vida del diálogo como cada lunes por el canal digital de voces por media calle hoy no nos acompaña nuestro codirector Alejandro Ugalde por razones laborales le mandamos un saludo cordial y ya la semana entrante estará de vuelta tengo mucho gusto en presentar a a nuestro invitado de hoy el teólogo y politólogo Ocean Castillo Loría a quien le agradezco mucho que nos acompañe y le doy la más cordial bienvenida hola un gusto placer estar con ustedes Jorge y a la orden para tocar los temas que tengamos a bien tocar en este programa para mí un privilegio estar con ustedes muchísimas gracias don Ocean que para recordar muy rápidamente tiene formación en ciencias sociales y teología con experiencia en la producción y realización de programas radiofónicos y televisivos que se ha visto complementada con la asesoría a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil es licenciado en ciencias políticas por la universidad de Costa Rica y tiene un diplomado en teología por la UNED pero ha sido a lo largo de de su experiencia profesional analista político en distintos medios de comunicación asesor político de asociaciones de desarrollo integral fue analista y productor del programa contrastes analista político de la de la organización de consumidores del ministerio de economía industria y comercio analista político y coproductor radiofónico de producciones radiofónicas MIP y ha sido consultor independiente y tiene una larga lista de atributos incluyendo el ser asesor externo en la asamblea legislativa así que difícilmente vamos a encontrar una persona con el conocimiento y la experiencia no solo teórica sino práctica que don Ocean Castillo tiene y quiero disparar la primera don Ocean esta es una campaña un poco atípica pero alguna gente no logra entender hoy una encuesta dice que que don Rodrigo Chávez está 22 puntos por encima de don José María Figueres que parece ser la tendencia y alguna gente no entiende cómo si ambos han sido cuestionados y don Rodrigo particularmente en un tema sensible como lo es el tema del presunto abuso sexual y porque estos resultados que que es lo que está pasando en esta campaña bueno primero hay que decir Jorge que lo que nosotros denominamos desde la perspectiva teórico académica campañas atípicas en Costa Rica son cada vez más típicas es decir yo creo que inclusive académicamente nosotros tenemos desde las ciencias sociales que hacer una revisión de cuáles categorías usamos para abordar una campaña política y cuáles significados tienen esas categorías porque nosotros creo tengo para mí y hablo de la escuela de ciencia política costarricense ya me hablarás vos de la escuela sociológica u otros profesionales de otros ámbitos de las ciencias sociales de sus respectivas escuelas tengo para mí que estamos viendo ya cambios en la cultura política del costarricense que es de lo más difícil de cambiar la cultura política es de lo más difícil de cambiar en una sociedad pero ya venimos viendo cambios de la cultura política costarricense que académicamente no podemos no 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 hemos podido asimilar plenamente me parece primero eso es decir estamos ante una campaña atípica o estamos cada vez ante campañas que en en el tiempo del bipartidismo eran atípicas y ahora ya no lo son cada vez estamos más en la lógica de segundas rondas cada vez estamos más en la lógica de la volatilidad electoral cada vez estamos más eh digo yo en lo en lo particular en un régimen de partidos políticos más parecido al régimen liberal del pasado que el el régimen que surgiera en la década de los veinte de partidos permanentes e ideológicos ya eso no importa ya no importa tener partidos permanentes e ideológicos el tema de los planes y los programas de los equipos de trabajo pasa a un segundo tercer plano estamos ante una sociedad que acepta más y mejor en eh discursos con ribetes autoritarios y endurecidos y en ese sentido tanto figueres solcen como chávez no son reflejos de esto acepta este país candidatos cuestionados y aquí hay que hacer una distinción me parece a mí que la distinción es la siguiente chávez está cuestionado desde la perspectiva ciudadana vean que digo desde la perspectiva ciudadana en temas que son de su ámbito privado guión personal y aquí uno recuerda jorge lo que sucedió en el caso clinton le whisky en los eeuu es decir el presidente clinton estaba cuestionado por el tema de mónica le whisky los medios de comunicación afines a una línea editorial pro republicana en los eeuu se lanzaron en la calle a hacer sondeos partiendo de la idea de que iban a obtener los resultados de siempre es decir que la sociedad de eeuu iba a cuestionar la moral individual del presidente y eso lo iba a llevar a un juicio político y a su caída y lo primero que sucedió cuando fueron a la calle es que la sociedad recuerdo perfectamente una entrevista en ese contexto que le preguntaron al ciudadano bueno el presidente está cuestionado por el tema le whisky usted que piensa y el señor dijo a mí no me interesa con quién se acuesta el presidente a mí lo que me interesa es que gobierne bien y desde esa perspectiva en el caso de chávez tenemos la hipótesis de que la gente considera cuestionamientos de acoso sexual que no los estoy minimizando sino que estoy dando la percepción ciudadana y no son de tanta importancia como que tengamos un presidente que entre comillas gobierne bien entendiendo por gobernar bien reactivar la economía en el caso de vigueres 11 los cuestionamientos están más ligados a lo público y un colectivo entiende así a lo político y desde esa perspectiva la animadversión a la hora de hacer un balance es de ahí vamos a decirlo en dos platos que el señor figueres ya sabemos la leche que nos dan porque ya gobernó este país y en segundo lugar que ese gobierno no fue tan bueno y que hay una serie de cuestionamientos que están relacionados con lo político que a él lo afectan me parece que hay diferencias sustanciales que pueden explicar en algo no en todo en algo los resultados que estamos teniendo hasta ahora en las encuestas conversamos con el politólogo y teólogo ocean castillo en relación con la campaña electoral y como bien nos decías ocean es una campaña en donde por cuarta vez vamos a segunda ronda y en donde vos decís que lo que era atípico se está volviendo típico efectivamente y hay algo en relación con con esta acotación que haces de que el de que las los cuestionamientos a don josé maría figueres son de carácter público y de carácter político colectivo porque no ha logrado en tu criterio si es que era posible o es posible revertir esa imagen y trabajar en eso el partido liberación nacional mira porque el tema está el tema está en lo siguiente hay un concepto que también ha ido cambiando en la sociedad en las sociedades o en ciertas sociedades porque eso es muy debatible es el tema de la memoria corta nosotros siempre nos acusamos como costalicenses de tener memoria corta pero si uno observa vuelvo a los eeuu determinadas actitudes de cultura política de los estadounidenses uno también encuentra que tienen memoria corta y así en otros países el tema es que estamos en la era del conocimiento y en la era de la información y entonces lo que antes pasaba al ámbito de la memoria corta hoy nos es constantemente recordado como nos es recordado a través de las redes sociales por ejemplo a través del bombardeo de los medios de comunicación alternativa a través del internet entonces revertir vamos a decirlo en digamos en plata blanca y en términos de propaganda política maquillar reconstruir la imagen de josé maría figueres olsen es muy complicado es muy complicado porque desde si vos ves y y este es otro tema que en el análisis político nos falta yo he tratado de cambiar eso en mi en mi propio análisis nosotros al pasar analizando coyunturas perdemos el largo plazo perdemos el contexto histórico no no el el momento presente de figueres olsen no está construido hoy está construido en aquella famosa entrevista de ignacio santos a josé maría figueres en la que él lloraba por un tamal y cuando comienza uno a ver el el la estrategia de aterrizaje del retorno de figueres olsen a costa rica acordate que él comienza con un proyecto por costa rica trata de de reunirse con con gente de la sociedad civil comienza a construir su plataforma político electoral en lo cual fracasa ahora sale adelante pero también encuentra obstáculos esa reconstrucción no es fácil porque por el otro lado hay un bombardeo constante de la historia relativamente reciente del país y creo que eso pesa mucho en este balance y lo digo concretamente el cierre del banco anglo el pacto figueres calderón el garroteo a los maestros y profesores del magisterio nacional el 7 de agosto de 1995 entonces ese esa ese constante bombardeo ese constante recuerdo ahora con el tema del ruso ucraniano y todo el contexto internacional el impuesto a la gasolina desde el gobierno de figueres olsen entonces todo eso hace un balance que 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 impide prácticamente una reconstrucción en en el corto en el corto plazo eso es muy complicado hoy día ahora por otra parte don rodrigo chávez siguiendo tu tu línea argumental en política tiene básicamente seis ocho meses bueno no no contando digamos el periodo que estuvo de ministro pero en política electoral es relativamente muy reciente y y como vos decías los cuestionamientos que no vamos a minimizar de ninguna manera pero parecen no haberle hecho mella al contrario la encuesta de hoy habla que recibe un respaldo mayor de de las mujeres del que estaba recibiendo casi casi diez puntos más y por otra parte consultadas las personas que votaron en febrero por que dicen haber votado por don fabrizio alvarado doña linet o don elifensa en el orden de casi un cincuenta por ciento dicen que van a votar por rodrigo chávez como entender el fenómeno rodrigo chávez sí creo que eso nos va a requerir estudios de más largo plazo evidentemente pero hay que plantearlo del siguiente modo de nuevo creo que el tema de la cultura política debe ser más y mejor estudiado desde las ciencias sociales costarricenses porque si uno lo ve con los criterios porque con lo que con los que usted y yo nos formamos en las aulas uno se da cuenta en primer lugar que estos dos no debieron haber salido al balotaje estos dos no debieron haber salido al balotaje porque está muy cuestionados en diversos ámbitos en segundo lugar porque en el caso en esta coyuntura presente el caso de rodrigo chávez un discurso tan duro como el de rodrigo chávez que asemeja en el pasado reciente al de un juan diego castro por ejemplo dijo no pegaba en la sociedad costarricense eso no pegaba es decir una persona que comenzaba a confrontar con lo con el lenguaje con el que confrontaron tanto castro como chávez en su momento eso en la sociedad costarricense no 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 tenía un peso pero eso ha cambiado y nosotros tenemos que recordar las encuestas del instituto de investigaciones sociales de la universidad de costa rica de finales de la década de los 90 en donde la gente comienza a hablar de la necesidad de un hombre fuerte y quiero recordar esto no dicen de una mujer dicen de un hombre fuerte lo cual implica mucho desde la perspectiva sociológica vos de eso sabes más que yo pero qué es lo que está sucediendo es que la gente está cansada y harta digámoslo en estos términos de los vividores que toda la vida han vivido de la política eso va contra figueres olsen figueres olsen ha venido presentando sus cuadros de presunto potencial gobierno y comienza a calar el discurso de los vividores fulano que fue diputado sultano que fue ministro que después fue diputado que ahora quiere volver a ser ministro que después fue embajador de mensaje que vive de la política toda la vida y es la gente que nos están presentando ahora a nivel electoral chávez en eso presenta un discurso más frontal ojo no presenta los cuadros porque el partido progreso social democrático es una caja negra este concepto de caja negra a mí me ha costado crítica jorge como no tenés idea la gente te dice no es que la caja negra es el otro no no el otro lo que está presentando es la ley de hierro de las oligarquías de michel digamos para hablar clásicamente pero quién está detrás de chávez quiénes son los equipos de chávez no se sabe pero a la gente no le importa a la gente no le importan cuadros no le importa no le importan partidos permanentes no le importan ideologías por qué porque cuando estuvieron interesados en eso y votaban bajo esos criterios la clase política les decepcionó ve qué interesante esto chávez si uno ve la campaña de chávez no y el recorrido chávez ha cometido errores que a otros candidatos no se les hubieran perdonado jamás y no estoy hablando del tema del acoso estoy hablando de la ignorancia en la dinámica jurídica y del aparato institucional costarricense de entrada ha quedado demostrado que el señor chávez de la ley de referéndum y su reglamento no sabe ni pío verdad de hinchada a no pero no importa y por qué no importa porque éste está diciéndole a la sociedad costarricense lo que en el fondo de las mayorías de la sociedad costarricense han pensado por años pero se han tenido que guardar en una especie de corrección política entre comillas incluido el tema progre el tema progre para mí a la luz de esta evidencia lo que refleja era que era parte de un discurso de corrección política pero nosotros de progre entendido por progre el tema de derechos humanos no nos interesa en realidad porque si no un hombre como chávez ni siquiera hubiera llegado pero más allá de eso el desconocimiento en el aparato institucional del estado en el tema de las leyes a la gente no le importa ve en chávez la esperanza del hombre fuerte el que ha estado esperando casi mesiánicamente para hablar un poco de teología casi mesiánicamente que les va a resolver los problemas y esto es muy interesante el costarricense no está pensando en un gobierno para el colectivo lo que está pensando es que me resuelva a mí a mí que le resuelva a usted los problemas y desde esa perspectiva tiene un gran tiene una gran ventaja don rodrigo chávez y quiero cerrar esta respuesta con lo siguiente por qué por qué la ignorancia en el aparato institucional del estado la ignorancia de las leyes no importa porque el mismo pueblo es ignorante de esa dinámica y no estoy hablando porque cuando hablo de estos temas la gente dice no es que ustedes creen que sólo los sociólogos los politólogos es que ustedes son no 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 es eso es que la crisis de la educación costarricense y materias y vos sos profesor universitario como estudios sociales y cívica son de tal grado que la gente no conoce los rudimentos de la constitución política no conoce los rudimentos del aparato institucional costarricense no conoce la historia del país nosotros somos plenamente o casi ignorantes de la historia de este país y claro a la luz de ese de ese de ese marco de ese telón estamos como estamos algunos ni siquiera saben que hay constitución ni que es un tema periodista sí 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 en algún momento don Oscar Arias dijo que a José María Figueres no le iban a alcanzar los votos no te quiero poner a jugar de pitonizo pero te parece que eso es lo que va a pasar a tres semanas de las elecciones voy a contestarte eso poniéndole un titular periodístico esa es la profecía de Oscar Arias verdad es 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 y quiero decirlo también y no voy a zafar de la de la respuesta pero hay que esto hay que explicarlo la ciencia política tiene una alta capacidad diagnóstica y una baja capacidad predictiva una de las tentaciones que usted y yo vivimos como científicos sociales es precisamente ser pitonizos nosotros tenemos que luchar contra esa tentación fuera de toda duda razonable a mí me encantaría tener una bolita de cristal no estaría como usted estaría en Cancún podrido en plata porque todo el mundo me estaría pagando porque yo veo el futuro no es tal pero lo que hay que observar es que por lo menos a la luz de las tendencias hoy de las encuestas hoy no sé mañana o pasado me encantaría saberlo pero mañana o pasado no lo sé las tendencias hoy reflejan que el doctor Oscar Arias tenía razón y pero lo lo mejor del caso no es eso sino que el doctor Arias voy a decirlo otra vez en lenguaje etiológico disculpen ustedes lánzala entre comillas profecía y después le da la lesión a José María Figueres o sea no le hizo caso a su propia visión a su propia profecía sí no le hizo caso pero por lo menos a lo que vemos hoy el doctor Arias tenía razón y no lo dijo recientemente el doctor Arias venía haciendo ese señalamiento sobre Figueres desde hace rato sí ahora en relación con eso crees que podría haber un porque sólo sólo eso podría explicar con base en la información que hay hoy un cambio significativo un movimiento silencioso de votantes silenciosos que no se esté manifestando a favor de uno u otro candidato en este caso presumiblemente don José María Figueres todos todos esos escenarios son posibles pero el asunto para contra argumentar esa hipótesis es el grado de animalversión que tiene Figueres Olsen ese es el ese es el tema aquí es decir Figueres Olsen ha venido reflejando un grado de animalversión en la sociedad costarricense que es muy difícil de cambiar ya esto lo hemos dicho y hay un elemento de esta última encuesta que también fue reflejado en las encuestas del CIEP por ejemplo en la primera de cara segunda ronda en el sentido de que vamos gente de nueva república votando por Figueres poco probable podríamos decir desde afuera gente liberal progresista votando por Figueres aunque Chávez y Feinstein lucharon por el mismo nicho del electorado y se golpearon en algunos debates pero por encima de eso está el tema de la animalversión obviamente hay que decirlo y lo decimos en categorías casi que de 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 guerra civil o revolución del 48 la unidad gente de la unidad votando por Figueres jamás gente de la unidad votando por Figueres jamás entonces desde esa perspectiva si tiene un camino muy 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 complicado habría que ver casi que le quedan pocas cartas a Figueres 11 por lo menos de lo que vemos hoy una es estructuras paralelas desde la sociedad civil organizada trabajando por Figueres estilo coalición Costa Rica una posibilidad y segunda de hay que 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 Chávez cometa errores muy grandes en los debates de cara a la recta final recuerde que los estudios nos han reflejado que el 25 por ciento del electorado se ve influenciado por los debates y eso podría tal vez generar un cambio y la y la tercera un poco para ponerle humor a esta a esta a esta conversación de la metafísica de un milagro de un escándalo que nunca que no faltan por ahí hay algunos especialistas en sacar escándalos de última hora si Jorge lo que sucede es que de nuevo estamos viendo cambios en la cultura política del costarricense entonces le sale un escándalo y la gente dice y qué es lo que yo he visto no estoy generalizando a todo el electorado pero en redes sociales que nos da un muestreo digamos empírico básico ahí qué importa o sea qué importa a quién tocó qué importa con quién se acostó qué importa si dice o no dice quién lo financia qué importa es más ve que el periodismo investigativo investigativo o no digamos pero el periodismo investigativo para denominarlo así que le ha sacado cosas a Chávez de la que qué qué es lo que ha dicho y eso es muy bien el discurso de Juan Diego Pasto ella es la piel es la prensa canalla y qué dice la gente sí sí son canallas o sea hasta esa credibilidad se ha perdido ahora hablemos maquiavélicamente hablemos maquiavélicamente la cosa está tan tan complicada que se está dando yo lo conversaba con unos colegas politólogos se está dando el fenómeno al revés de como se dio en el 93 94 en el 93 94 figueres era el pobrecito era la víctima por el caso chemis por los cuestionamientos que se le hacían el debate que pasó en canal 7 todo todo pobrecito vigueres ahora es al revés ahora no es pobrecito vigueres no es pobrecito Chávez porque lo atacan tanto porque hay medios de comunicación que lo atacan tanto el periódico la nación le dedica hace poco cuatro cinco planas a Chávez es más desde la perspectiva vuelvo a decirlo desde la perspectiva maquiavélica la gente de Chávez debe estarse frotando las manos yo no necesito pagar pagar mi propaganda la propaganda me la están haciendo los que me están haciendo la contra hasta esa ventaja tiene el señor Chávez quiero ahora que hablemos sobre más sobre Rodrigo Chávez en tu perspectiva y les recuerdo a quienes nos ven y nos escuchan le agradecemos mucho por esa compañía que conversamos hoy con el politólogo y teólogo Ocean Castillo Loría en relación a la campaña electoral y particularmente la segunda ronda pero antes de hablar de don Rodrigo Chávez me interesa un poco que pudieran mencionar lo mencionaste muy al pasar el partido verdad el progreso social democrático y esta conjunción que sabemos muy bien llegó ahí casi como oferta de último momento luego de que don Rodrigo exploró algunas opciones y que va a tener 10 diputadas y diputados en la asamblea legislativa encabezados por una figura que resultó emblemática para la campaña de él y del partido doña Pilar Cisneros que sabemos cómo ver esa esa perspectiva sobre Rodrigo Chávez y y progreso social democrático bueno primero decir que progreso social democrático es una franquicia de entrada muy al comienzo de la campaña más antes de octubre del año pasado ese que servidor siempre vos lo sabes bien hacemos un análisis somero en redes sociales para encontrar información de los partidos o de los potenciales partidos que se puedan inscribir y por ahí de digámoslo así agosto julio agosto septiembre del año pasado comenzó a funcionar la página en facebook de progreso social democrático en principio progreso social democrático estaba liderado por una mujer era una dama la que estaba organizando los cuadros iniciales del partido parecía en efecto social democrático lo cual nos va a llevar a la trampa de los nominalismos pero ya quiero hablar de eso pronto y de un momento a otro es decir de un partido emergente que a la luz de ese contexto de organización parecía iba a caer en la estadísticamente en menos del uno por ciento de apoyo electoral digamos por ser relativamente o nuevo de todo no relativamente nuevo desde un momento a otro aparece entre comillas adquirido aquí por eso digo que franquicia adquirido de por la gente de rodrigo chávez y ahí gira el partido y caemos en la trampa de los nominalismos porque un colega tuyo y no me estoy comiendo el gremio porque jamás este en un programa en un programa de la universidad de costa rica decía fue de análisis de primera aproximación después del primer domingo de febrero decía es que los dos partidos son socialdemócratas porque esta liberación nacional que es socialdemócrata y está el partido progreso socialdemocrático que es socialdemócrata lo estaba entrevistando otro colega de jorge y le dice perdone colega pero usted está equivocado y yo concuerdo con el entrevistador es decir son nominalismos desde hace cuánto liberación nacional no es socialdemócrata desde principios de la década de los ochentos mediados de la década de los ochenta otra vez el tema de la historia ves como se nos va la historia entonces se nos olvidan estas cosas primero eso y en segundo lugar que si rodrigo chávez es socialdemócrata usted y yo podemos competir con franklin chan por el motor de plasma es decir no tiene nada no tiene nada socialdemócrata es más hay que decirlo en términos de plataforma económica en términos de plataforma económica los dos las dos agrupaciones no digamos agrupaciones los dos candidatos porque lo que pesa es la persona y piensan igual es decir nosotros no vamos a tener un cambio de política económica en los próximos cuatro años eso es así vamos a una profundización del modelo economicista monetarista neoliberal el otro tema pilar cisneros por qué decía maquiavelo que uno de los principales defectos del príncipe era la 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 indecisión la contradicción y doña pilar ha reflejado las contradicciones más grandes entre su rol periodístico en la década de los noventas y su accionar político terminó haciendo y crítica haciendo lo que criticaba terminó encarnando lo que criticaba terminó aceptando lo que como periodista como periodista criticaba el conflicto con la gente de bayern por ejemplo no voy a entrar en detalles sobre eso y al final doña pilar nos ha resultado una política más del montón esta señora que se llenaba la boca con una línea editorial confrontativa esa línea editorial confrontativa que es parte de ese proyecto político porque de nuevo chávez voy a decirlo así vuelvo a citarlo para parafrasear la biblia perdonen ustedes la malformación teológica chávez está hecho a imagen y semejanza de pilar para citar el génesis y entonces pilar que tuvo una una un discurso confrontativo hacia chávez igual con 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 un discurso confrontativo que ahora sí está pegando por eso te digo que tenemos que hablar de la cultura política del costarricense porque un discurso confrontativo y no estoy minimizando ni estoy ni soy ni estoy haciendo burla o señalamientos de la nacionalidad doña pilar pero como discursos políticos del corte de la cultura política peruana hay que ver la cultura política peruana y la situación en la que se encuentra cómo es posible que discursos de ese tipo estén pegando ahí sí crítica al ideal costarricense entre comillas a la suiza centroamericana comillas al costarricense educado comillas formado en política comillas y le está gustando ese tipo de discurso confrontativo pilar ha sido y es un pilar valga decirlo la redundancia un pilar fundamental en la estrategia de rodrigo chávez incluida la publicidad engañosa que aplicaron en primera ronda me explico ellos pusieron vallas en las siete provincias en las que doña pilar cineros aparecía y daba la impresión de que usted podía votar digo usted en puntarenas por pilar cineros para diputada cuando pilar era diputada por san josé a ellos no les importó manipular la voluntad popular en ese sentido y eso refleja mucho de lo que podría ser un futuro gobierno de chávez por eso te digo para mí como analista y como ciudadano yo no soy optimista sobre los próximos cuatro años yo veo que se ciernen nubarrones muy oscuros sobre el futuro de costarricas antes de hablar de los próximos cuatro años hoy en nuestra conversación con el politólogo y teólogo ocean castillo loría quería preguntarte justamente sobre lo que podría ser el escenario en la asamblea legislativa verdad en donde precisamente va a ser doña pilar cineros una figura que presumimos podrá tener mucha mucha participación mucho protagonismo pero veamos un poco el escenario ocean seis fracciones liberación la relativamente de mayor tamaño seguida precisamente por progreso social democrático y luego la unidad nueva república etcétera como vos conoces muy bien la asamblea como vislumbrar esta asamblea que empieza con sesiones extraordinarias con la iniciativa del poder ejecutivo y donde vamos a tener figuras muy variadas don rodrigo arias doña pilar el propio fabricio alvarado don eli feinsack horacio alvarado vanessa castro dos ex diputados con experiencia en la unidad por citar algunos más otro montón en liberación luis fernando mendoza jose jose francisco nicolás paulina ramírez en fin como como vislumbras esa asamblea para luego dejar el análisis del tema de un eventual gobierno bueno mira casi 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 que aquí hay que establecer un criterio que son como para el análisis político verdad es de pedro grullo que que queremos decir con eso bueno que va que puede suceder a futuro en la asamblea legislativa depende depende del resultado de la segunda ronda porque si las heridas entre liberación nacional y el progreso social democrático son amplias y muchas podríamos encontrar una dinámica de confrontación de arranque por las heridas de la campaña ahí pilar jugaría un papel fundamental en términos de que la confrontación está ligada a una de las funciones principales de la asamblea legislativa que es el control político entonces bajo la línea de control político yo ataco al otro lo otro es la capacidad de negociación que se dé entre los diputados de experiencia de las fracciones hoy o la actitud creo que en esto el partido liberal progresista juega una carta importante verdad la actitud de don él y no es la actitud de don rodrigo chávez a pesar de ser liberal progresista ese es otro gran tema que uno de central estamos con un partido de derecha que es progresista el liberal progresista pero no voy a entrar en eso ahorita sino en decir que la actitud puede generar capacidad de negociación viendo y este repaso que has hecho Jorge de las de las fracciones legislativas de la ley de hierro de las oligarquías de Michel el que fue diputado volvió a agarrarse de la liana diputado el otro que tiene la experiencia como ministro ahora es diputado la otra que estuvo en los medios ahora es diputada o sea lo que desea don Alberto Cañas son tarzanes no han terminado a soltar una liana cuando tienen agarrada la otra eso es lo que genera el disgusto del costarricense y es por y es tal vez una de las razones por las cuales la asamblea legislativa no levanta en términos de opiniones positivas lo otro es y esta sí es otra verdad pero en términos de análisis es que se lleguen a acuerdos dentro de la asamblea dependiendo de la agenda y dependiendo de los proyectos que se manejen en la agenda legislativa y se vayan generando acuerdos acuerdos coyunturales que es una de las grandes posibilidades verdad ahora en términos de del ejecutivo hay que decirlo quién será el ministro de la presidencia en un potencial gobierno de figueres solce uno conoce más cuadros de ese lado otra vez o sea el partido progreso social democrático es una caja negra y no sabe qué hay atrás pero quién será el ministro de la presidencia don rodrigo área jugaría un papel fundamental eso es evidente por eso está allí y estoy dejando por fuera los intereses que don rodrigo pueda pueda defender desde la perspectiva de clase o de estrato social y del otro lado de no sabemos o sea la pregunta es quién va a ser el ministro de la presidencia si gana rodrigo chávez de no sé quién va a ser el ministro economía tampoco sé quién va a ser el ministro digo usted de deporte tampoco sé allí todavía es más complicado hacer una una hipótesis o una especulación poco más o menos académica complicadísimo antes porque quiero volver sobre sobre lo que decías ahora del de cómo pueden ser los próximos cuatro años mencionaste que esa conformación de que repitan de que vuelvan los mismos o las mismas de una u otra manera hace que la asamblea haya perdido credibilidad y siga perdiendo pero bueno por qué entonces en la asamblea no se da el no se da el fenómeno chávez o sea por qué no ya ya diez me parece que que no deja de ser una sorpresa pero por qué chávez no saca los diputados que sacó liberación nacional o por qué feinsa o no saca esos diputados pensando que son opciones relativamente nuevas en términos de su participación política etcétera sino que más bien hay una enorme concentración de diputados que vuelve a liberación nacional verdad que los votos van a liberación nacional o se reparten en las otras cuatro fuerzas si es eso es muy interesante hay que decirlo en estos términos eso eso hay que investigarlo con detalle digamos yo voy a lanzar una hipótesis la hipótesis es que en la medida en que en que la tendencia mostraba sembrado que quiere solsen para segunda ronda en esa medida fortaleció la votación legislativa hacia liberación nacional eso por un lado y por el otro lado hay que observar la competencia que se dio y esa contrastación uno la veía a ojo de buen cubero el primer domingo de febrero con los primeros resultados la competencia entre elección en las en el escenario de elecciones presidenciales entre partido progreso social democrático y nueva república cuando sabíamos que chávez le iba a pasar a alvarado viendo la conformación de las fracciones legislativas porque ya se sabía que nueva república tenía menos diputados que progreso social democrático y era muy probable que eso se reflejase también en la elección presidencial y que le iba a pasar cerca de las diez once de la noche y no me voy a robar análisis el licenciado auriculante quesada politólogo amigo de este servidor me decía eso y se va a saber lo va a pasar y yo le decía por qué porque tiene más diputados y muy posiblemente hay un ligamen de no quiebre de voto ahí fijémonos en eso y a las once de la noche era claro que licenciado urlante quesada tenía razón es decir esa competencia a nivel legislativo se las se las trae hay que ver los escenarios digamos con lupa y análisis particularizados que ahora no tenemos estamos conversando con el politólogo y teólogo ocean castillo loria y concentrado sobre todo en la segunda ronda pero no puedo evitar la tentación ocean de hacerte dos preguntas qué pasó con fabrizio al varado y qué pasó con doña lina el saboreo claro 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 bueno lo de doña lina fue un fenómeno insostenible es un fenómeno insostenible y se veía venir quienes estamos metidos en esto constantemente o sea vos y yo va a ser la broma cuento una anécdota muy rápidamente en la segunda ronda de las elecciones pasadas el debate el último debate que se hizo en canal 7 entre alvarado muñoz y alvarado quesada fue en semana santa y yo lo estaba conversando con un amigo que le encanta la política y le decía óscar sólo vos y yo estamos viendo esta carajada un miércoles santo en la noche nosotros sólo nosotros viendo esta cuestión porque digo que es una cuestión de de minorías jorge porque el desconocimiento de ninet saborío se reflejó desde que desde antes de haber ganado la convención recuerden las críticas que hizo su candidato a diputado en su momento y se reflejó en la conferencia de prensa de cierre del día de esa convención no olvido eso es una de las ventajas de de ser científico social uno no olvida datos que la gente se levanta en la conferencia de prensa en el hotel en el que había en el que estaba doña linedia estaba celebrando la victoria un periodista para hacerla lucirse porque esa fue la realidad para hacerla lucirse le preguntó doña liné y cuáles son las ideas principales de su programa de gobierno para ayudar a este país a salir adelante y doña liné le dijo qué buena pregunta tenemos que esperar el programa de gobierno porque no lo sé es decir yo tengo que esperar mi programa de gobierno para responderle esa pregunta ahí se vio que la señora no sabía de la misa a la media y que tenía que esperar a que le generaran las respuestas para ella poder responder y eso se reflejó en los debates es decir un momento en que doña liné siendo parte del tribo en el del primer grupo en el triple empate estaba en segundo lugar estaba en segundo lugar pero se comenzó a caer en los debates yo creo que eso don rodrigo chávez y su comando de campaña deberían de apuntarlo es decir no podemos permitir caernos en los debates no podemos porque ya sabemos que el 25 por ciento del electorado los ve entonces no podemos caer en ese error eso por un lado ahí se cayó doña liné y en el caso de don fabricio hay ese es otro fenómeno investigar porque don fabricio cambió el discurso para los sectores más duros del del cristianismo conservador vos hablas con gente que conoce este tema teólogos pentecostales por ejemplo y te dicen no hay que hay contradicciones respecto al discurso inicial que traía coqueteó con sectores progres eso le costó y hay que decirlo también en un momento determinado las encuestas internas de nueva república reflejaron que si si fabrizio alvarado se descuidaba ni siquiera le iba a salir como diputado por eso el primer domingo de febrero hay un cambio en la agenda de nueva república porque en un momento determinado determinado le dijeron usted se queda en san jose y trabaja san jose o ni siquiera usted va a salir a qué que decirlo también nueva república y fabrizio alvarado tienen un capital negativo de animadversión de importantes sectores de la sociedad y eso les ha costado voy a hacer de una vez el el anuncio y la recomendación porque como nos faltan estudios transdisciplinarios e interdisciplinarios en costa rica en materia de ciencias sociales la busca en el salvador la busca en nicaragua trabajan teólogos y científicos sociales en el abordaje de campañas electorales y nosotros nos hemos quedado totalmente atrás es más cuando yo digo de mi formación académica como teólogo a más de un colega se le fara el pelo y dicen no es que eso es metafísica eso no corresponde eso no necesitamos análisis político teológicos para comprender el fenómeno por ejemplo de los partidos evangélicos en el país sí sin duda ahora ya que tomé esta ruta voy a caer en otra tentación y que creo que es importante que que oír tu criterio que pasó con el pack se evaporó como parece es un ya que hablamos de cosas metafísicas podemos brincar a la magia fue una desaparición mágica o simplemente transitaron a otras tiendas es hoy rodrigo chávez como hace quiso decir para efectos electorales el candidato del nuevo pack qué pasó con el pack bueno sigamos en la línea de la teología una de las grandes verdades de las religiones de todas las religiones es que uno cosecha lo que siempre el pack sembró y está cosechando que está cosechando este partido que se suponía otra vez volvemos a la historia que se suponía era el cambio entendido el cambio como el retorno a un modelo de tipo reformista socialdemócrata en el ejercicio del gobierno apuñaló y traicionó esa expectativa convirtiéndose en un partido neoliberal progresista es decir en política económica economicista monetarista neoliberal en materia de derechos humanos y no de todos ojos sino de determinados sectores específicos de la sociedad progresista eso les costó muy caro les costó muy caro el pack no se evaporó el el pack el pack se suicidó esa es la realidad inclusive ve que y ese es otro objeto de un estudio más específico la confrontación en la convención del pack reflejó la división de las facciones del pack el sector fundacional no es un sector progre el sector progre no es un sector fundacional entonces carolina hidalgo era el sector progre don huelmer ramos no y una de las grandes caídas de huelmer ramos parecido a fabricio alvarado en otro contexto y fue que le dio vuelta a los sectores fundacionales comenzó a tratar de adherirse a los sectores progres y por el otro lado vamos seamos realistas seamos claros y directos este gobierno ha sido tan malo tan malo tan malo y que no hay manera de encontrarle un ligado en positivo entre una cosa y otra ahora estamos diciendo esto no estamos diciendo que el pack está muerto enterrado y definitivamente finalizado no no en política a los muertos que vos matáis gozan de excelente salud cuál puede ser el camino del pack la reconstitución a través de las elecciones municipales que va a ser muy doloroso que va a costar mucho en lo que refiere a chávez como como pseudo pack voy a voy a plantearlo como otra pregunta hoy hemos hecho un programa muy teológico al mejor estilo jesuita es chávez progresista porque si chávez es progresista y su plataforma económica es economicista uno podría decir si huele a pack pero me parece que chávez no es progresista y desde esa perspectiva genera una diferencia fundamental con las bases del pack que reflejan que no son el mismo partido y cuidado cuidado de ganar chávez se destapa la caja negra ya no se nos torna negra sino que se nos torna blanca y comenzamos a ver figuras en el ejercicio del poder que no tienen nada que ver con el pack es una posibilidad estamos conversando con el licenciado ocean castillo loría teólogo y politólogo sobre la campaña electoral y sobre la segunda ronda volvemos al tema de la segunda ronda luego de de algunas precisiones para entender lo que pasó el 6 de febrero muchas gracias a todas y todos por acompañarnos ocean vos hablaste de que los cuatro años siguientes te preocupan en términos de muchas razones que quisiera conocer pero sobre todo quisiera preguntarte también bueno como ya sabemos en lo político las dificultades pero y has mencionado dos o tres cosas comillas sueltas cómo entender o cómo vislumbrar lo que podría ser si los resultados se dan como como lo anticipan las mediciones un gobierno en bajo la presidencia de rodrigo chávez sí bueno de nuevo no tenemos la bolita de cristal no lo sabemos en términos precisos pero podríamos lanzar una hipótesis con cierta solidez en un ámbito de la hipótesis y con un grado de incertidumbre en la otra y la segunda parte de la hipótesis es más sociológica que politológica te lo adelanta mira en términos económicos economicismo monetarismo neoliberalismo eso no va a cambiar la situación fiscal del país ha mejorado un poquito pero hay que ver cuál va a ser la situación de chávez valga decir el ministro que también acuerpó la reforma fiscal que tiene a los sectores medios agarrados permíteme la jerga del mexicano agarrados de los topiates este es una posibilidad de que él profundice obviamente y va a hacerlo digamos la política económica en eso no va a variar en materia social y no estoy hablando de derechos humanos sino en materia social viendo el discurso de chávez chávez cineros y ve que digo de chávez yo visualizo un gobierno de una gran confrontación social porque uno no observa visos de deseos de negociación en el pres en el potencial presidente electo ni en una de sus principales figuras a esto hay que agregarle incertidumbre de los cuadros quién va a acompañar a chávez no se sabe entonces la hipótesis es neoliberalismo en materia de política económica y constante choque en el ámbito social en caso de perder josé maría figueres enfrentará porque vos lo dijiste muy bien en política los muertos gozan de buena salud pero enfrentará una aún más severa crisis liberación nacional o es la oportunidad para deshacerse de buena parte del ropero de la tirada es que el que en esa línea en la que me estás preguntando el que se tiene que deshacer del ropero es parte del ropero entonces al final se tiene que meter en el ropero y empujar desde dentro del ropero para votarlo este a ver no soy optimista sobre el futuro de liberación nacional ustedes han visto que a lo largo de esta entrevista soy poco optimista en general una de las de los problemas del realismo político es ese que uno termina siendo un pesimista pero liberación nacional voy a decirlo así si pierde estas elecciones va a camino a ser esa es otra hipótesis va a ser un va a camino a ser un partido testimonial y cuando decimos un partido testimonial es un partido que se va a comenzar a contentar con triunfos en elecciones legislativas y en elecciones municipales sabiendo que él es muy difícil llegar al ejecutivo puede padecer un fenómeno semejante al de la unidad si vos hablas con dirigentes de la unidad social cristiana hoy ellos están felices muchos porque hay porque hay una fracción legislativa y porque hay una estructura para comenzar a trabajar elecciones municipales liberación nacional puede comenzar a caer en lo mismo con mayor profundidad y voy a no me voy a aguantar voy a decir algo más liberación nacional tuvo la oportunidad de renovar los cuadros pero esa oportunidad quedó traicionada cuando el líder del movimiento esperanza nacional se adhirió a don jose maría figueres y se convirtió en más de los mismos de la pelota del armario que hay que votar fue un problema complejo ahora que vos mencionas porque de esos el único que se salió fue Rolando Araya con una historia que ya sabemos cómo terminó y los demás en mayor o menor medida se sumaron a la causa pero algunos se quedaron más a la sombra como Carlos Ricardo Benavides o el mismo Thompson pero pero últimamente Claudio Alpizar ha tenido un gran protagonismo relativo y Fernando Zamora ha aparecido hoy precisamente en la prensa en una foto al lado de don jose maría pero como vos decís pareciera que las posibilidades de renovación se pueden complicar dependiendo de dónde esté uno sentado en la rama así es y hay que decir algo más ese proceso de reno para mí para mí y así y así no no voy a engañar a nadie yo fui asesor de la campaña don Claudio Alpizar no voy a engañar a nadie la recomendación que se le dio y es la primera vez que voy a tener eso en exclusiva es la primera vez que voy a hablar de esto públicamente la recomendación que se le hizo al movimiento esperanza nacional y a Claudio Alpizar era salirse de la campaña de liberación es decir permanecer en el partido pero distanciado de la campaña comenzar a trabajar las estructuras de la elección municipal que le dieran un revestimiento del movimiento esperanza nacional a esas estructuras y una posibilidad de comenzar a renovar el partido lo que me contestó el excandidato en ese momento es queremos poder ahora y eso refleja la estrategia personal del candidato debo decirlo en el sentido de decir no yo voy a traducirlo así y esto se lo he dicho él en privado yo quiero hueso para mí yo quiero hueso para mí y como quiero hueso para mí ya no me interesa nada ahí se perdió una oportunidad valiosísima para una potencial renovación del partido de liberación nacional yo en este momento no la veo bueno escuchado ustedes una primicia que le agradezco mucho a Ocean que nos comparten como fundamento de este análisis ahora bien hemos pasado revista por buena parte de los y las actores de este proceso pero no hemos hecho mención o no te he preguntado y no has hecho mención a dos que tuvieron una participación importante en la primera ronda como fueron don José María Villalta y don Eli Feinsack y en el caso de don Eli la va a tener como como diputado en la asamblea legislativa al cual ya por ir a la marcha ya le llovió además pintura entonces me parece que ahí hay una vertiente muy interesante de dos partidos que por lo menos para usar tu expresión desde el punto de vista nominal son muy diferentes sí totalmente porque estamos hablando de los extremos del espectro ideológico es decir el frente amplio es un representante bueno y ahí hay que enchar ese es otro programa es otro programa me estoy auto invitando casi que a dos programas o tres programas más por ejemplo cordialmente esta es tu casa así que gracias muy amable el partido frente amplio representa un sector de la izquierda en Costa Rica que se supone es la izquierda más Manuel Morista es decir una izquierda que creyendo en el sistema electoral costarricense y creyendo en el aparato institucional del estado podría lograr pactos para el avance de lo que se conocería como un socialismo a la tica que fue lo que intentó don Manuel y lo logró en mucho ahora cuál es el problema de Villalta el problema de Villalta es Juan Manuel Morista es y Juan Manuel Morista es ese partido o si abraza como lo ha hecho en otras ocasiones se ha visto patente en el mal llamado socialismo del siglo 21 lo cual lo convierte en un partido que es rechazado por importantes sectores del electorado ahora ve que interesante y era algo de lo que hablábamos de pasada hay un común denominador entre liberal progresista y el frente amplio cuál es ese común denominador el progresismo con lo cual en Costa Rica se ha reflejado que el progresismo no es un tema sólo de las izquierdas hay un sector de la derecha que es progresista el sector del y venza cuál es el tema que cuando el y venza primero las la gente pasó por alto digamos los visos de progresismo en el discurso de él y en eso él fue muy inteligente y muy capaz pero ahora ahora se ha quedado evidenciado que él ha tratado de acercarse a sectores de la sociedad civil progreso y son y es rechazado porque porque es liberal entonces todavía hay una mezcla entre temas de política económica y temas de derechos humanos que el que el que el electorado no ha terminado de deslindar y por eso a él y feincer le pasó lo que le pasó cuán progresista será la agenda de liberal progresista cuán progresista será la agenda del frente amplio podrán encontrar acuerdos en la agenda progresista y no en la agenda de política económica son preguntas que quedan ahí ahora también lo dije y lo vuelvo a reiterar hay que recordar que progreso social democrático que social democrático no tiene nada ya lo he dicho compitió por el mismo nicho o un nicho semejante del electorado que libera el progresista o sea son partidos de derecha en materia de política económica podrían también volviendo al ámbito legislativo encontrar acuerdos en esa línea así que eso plantea posibilidades interesantes y a la vez complejas de pensar verdad porque puede haber ahí y va a depender mucho no sólo de la habilidad y la disposición de la gente para para irse abriendo un espacio y una y un lugar en esa asamblea legislativa y en lo que vaya pasando con el gobierno si el próximo gobierno lo vislumbras con la posibilidad de mucha confrontación social bueno qué pasa con los sectores sociales y es que se puede usar esa palabra para hablar de sindicalismo cooperativismo organizaciones de la sociedad civil todo este progresismo cultural del que hemos hablado como lo es si ese es todo otro tema verdad es todo otro tema porque conforme se profundice la agenda economicista monetarista neoliberal y tanto chávez como figueres lo harán de llegar al gobierno no le quepa a usted ninguna duda va a aumentar la confrontación social en el caso sindical hay un problema bueno del montón de problemas que tiene sindicalismo en costa rica hay un problema y es un problema objetivo que es la reforma a la reforma procesal laboral que limita las manifestaciones bilguísticas eso es un problema que el sindicalismo quiero decirlo y eso si es positivo para ellos han tratado de ver cómo resuelven pero es un tema que se las trae definitivamente porque aquí los que movilizan son esos grupos y digo en términos de de política de derechos humanos pues los sectores progres movilizan pero movilizan bajo otra agenda es decir uno no ve a la gente LGTBIQ movilizándose si hay otro paquete fiscal por ejemplo uno no visualiza eso esa movilización cae en manos de los sectores sobre todo sindicales del sector público porque en el sindicalismo en costa rica tenemos un gallo gallina ahora se supone jurídicamente que en el sector privado tenemos derecho a la organización de sindicatos pero a la hora de la realidad eso no es tan cierto pero ese es otro tema y yo visualizo si confrontación social bastante fuerte con cualquiera de los dos con ese obstáculo para el sindicalismo que es la reforma a la reforma procesal laboral pero eso no quita que haya otras estructuras de la de la sociedad civil en rescate nacional por ejemplo que pudiesen rearticularse o surgir estructuras nuevas que movilicen a la gente y en esa misma línea considerando que ha sido uno de los puntos en los cuales él y pilar cineros han han convertido en caballo de batalla y vos lo planteaste muy bien la llamada prensa canalla como vislumbras que puede hacer la relación de un de un próximo gobierno con la prensa o con algunos sectores de la prensa en el caso de figueres de entrada va a ser muy confrontativa con algunos sectores y con chávez también es que es muy parecido en realidad sí creí que iba a poder plantear diferencias más profundas pero no ya ya en el transcurso de la respuesta no jorge porque vea y ve que interesante y esto también es digno de estudio la nación es profiguerista cómo explica históricamente usted que la línea editorial de la nación sea profiguerista cuando don pepe decía que cuando don pepe decía que el partido más importante de su oposición era la nación exacto y ahora estos medios de comunicación el digamoslo así el establishment para decirlo de algún modo que no me gusta usar esos términos son antichavistas entonces de nuevo la la concreción de la agenda monetarista economicista neoliberal va a llevar a la confrontación social y la confrontación social va a llevar a la toma de posición de los medios de comunicación algunos defenderán al gobierno figuerista en caso de ser figueres y otros lo atacarán en el caso de chávez creo que el ataque va a ser más cerrado y más agudo por parte de los medios de comunicación más tradicionales de este país cuál es la ventaja digamos para hablar de ventajas de que no sólo esos medios existen ahí lo que yo quería ver y lo que vale la pena ver no es tanto es cómo se comporta el repete lo canal 7 o la nación no no es cómo se van a comportar medios de comunicación alternativas que se le entregaron en cuerpo en cuerpo y alma a chávez y cuando les vuelque la tortilla de la expectativa que ellos tenían cómo van a reaccionar eso es lo que quiero ver yo eso es un eso es un novelón esa va a estar muy interesante sin lugar a dudas vamos a tener que hacer muchos análisis de verdad o sea así que bueno desde ya invitado para para próximas oportunidades y para ver esos temas que a los cuales se requiere alguien con la la agudeza y la transparencia en sus planteamientos como nuestro invitado de hoy el politólogo y teólogo ocean castillo pero bueno se nos acabó el tiempo ocean así que agradecer que muchísimo se nos hizo rapidísimo pero vamos a tener más oportunidades sé que que la gente realmente aprecia la posibilidad de escuchar tus análisis así que agradecerte mucho por por la posibilidad de acompañarnos y por habernos dado no sólo una primicia sino un análisis que permite entender mucho mejor lo que está ocurriendo muchas gracias ocean hay que decirlo jorge para terminar primero el agradecido soy yo el privilegiado soy yo sabes que estamos a la orden tal y como hicimos la coordinación de este programa en cualquier momento podemos coordinar para otros espacios hay otro tema ahí va como el tercer o cuarto programa pero hay que decirlo jorge el papel de las universidades privadas en el proceso de investigación de esta campaña electoral ha sido muy positivo en muchísimos casos vos has tenido muchísimo que ver en eso quiero honrarte por eso porque de verdad las universidad deben ser es universidades es decir debemos abordar la universalidad independientemente de lo público de la universidad o de lo privado de la universidad creo que has hecho y has dado un importante granito de arena en esa línea y te felicito y te agradezco por la invitación muchas gracias a vos ocean y ahí reconocer el trabajo de un equipo que ha hecho eso posible y bueno de nuevo agradecerle a nuestro invitado de hoy al licenciado ocean castillo loría a ustedes por acompañarnos les esperamos la semana próxima aquí en el mundo a las siete ya tendremos a alejandro de vuelta y les invitamos a que se queden con economía segura siempre en el canal de voces por media calle muchas gracias a todas y todos que estén muy gracias a todos a todos los que estén muy Gracias.